Va a empezar mi ídolo, es mi héroe Mi favorito contra mi favorito ¡Vamos, Sweet! ¡Fuerza por Sweet! ¡Fuerza por Sweet! ¡Fuerza por los pedales que me los pillo terribles, pero apenas se notan! ¡Ja, ja, ja! Mister Ego toca que coge, a veces explota ¡Métete en los apuntes! ¡No te juntes a ese, no vaya a ser que te apuntes! ¿Has visto quién lo diría? Que a pesar de estar tan ciego, te gasta buena puntería. ¡Prom! ¡Deprom! ¡Yeah! ¡Prom! ¿Pogaste tu cámara, güey? ¡Dios desenfadadísimo de Mister! ¡Vamos con Sweet! ¡Dale, Che! Subidme tú un poquito si podéis, tío. Check it out, yo. ¡Ven que bien! Porque yo te salí de la paz, en Spain. Check it out, yo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my, oh, my, oh, my God! ¡Hey, un guapa! Me ponen del vidrio, el odio en ojos sirios. Yo sé muy bien conceptos y en esto no los reciclo. Vamos a saltar dentro de esquelas y brillamos como ventanales de las iglesias por tan vidrieras. ¡Fiera! Vamos en la porta de la secta. A veces me subo al cielo, visito a Jarke y a Puerta y hasta el cabrón de adentro me abre la puerta porque tengo un ángel de la guarda de alas abiertas. Tienda, como tengo estilo en este ser, ey. Salven de las rejas a Pablo Hassel o quizá yo le meto en este son porque la reja en mi barra primo si hasta me ha apellido Rejón. Brother, esto es la esmeralda sobre el vidrio, en sus ojos pi y brillo como en un tono rubí. Hey, you fucked and shit. Poco me queda que decir, tallo mármol en su cuerpo con su tacto de marfil, ey, you shit man. Barco el día pongo la firma, ya lo saben entre suenes. Barco el beat a cienes, ¿quiénes? Si de pequeño y a la día firmo contratos con las mismas firmas que hacían los trenes. Última. Eso es lo que pasa con Volvoro. Parece el Dano en el plano en un tema del coro. Yo solo me corroboro, ¿cómo no? Yo solo y mi voz interna haciéndome pisor de coros. Yeah. Ok, promete ser un batallón esta. Vamos con la hard mode, turno de Sweet Pain. Let's go. Jack. Uh. Vaya base, papá. Que los dos nos están recrutando, güey. Como que... Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Hablan de la ola. Sé muy bien que es el ardor la ola porque incita la política este profesor. Yo sé muy bien, hermano, que lo adjunto. Fumo un porro, viol, un miliciente, bizaros de humo. Forjan Saturno. Yeah. Sé muy bien que en el que brilla hay quien tira de palanca, hay quien tira de palanquilla. Bueno, sé muy bien que digo sobre... parezco los chinos en mis filos, coso el hilo rojo. Madre mía, sé muy bien que es lo que hablar. La industria con mascaretas que un fiesta en carnaval. Pero yo sé muy bien lo que se tira. No se ve. Fumo has de gorilas con gelato 33. Se lo parto sobre el beat y gotes sobre máscaras alzadas de Dalí. Así que tú tranquilo sobre el tracklist porque le suelto corcho en el cerebro como al bigote de Franklin. Yeah. Sé muy bien es lo que suba. Hablan de Popeye y qué fuerte está la lechuga. Loco. Sé muy bien es lo que parte el acto. Dentro de mi triunfo tengo tramas por Juana de Arcos. Siempre basto. Siempre te lo pillo. Papito, no paso ni la prueba del bastoncillo. Pero yo sé muy bien que es lo que desarrolla. Porque una mente firme es un buen palo en el que apoyan. Yeah. Oh, qué mente maravillosa de este señor. Verse re boina. Turno para mí. Sí. El deportista. Mister Ego, lleno me dice de huevo. Es porque me suda la polla. Vamos en 3, 2, 1. Huelvo tú. Soy un señor porque le enseño. Yo tengo un señor. ¿Sabes por qué? Porque Mister siempre tuvo el don. La alfombra ya no me tropiezo. Porque la siguiente que me hagas yo me cago en todos tus muertos. Oh. Yo tengo una camioneta en el free. Transformo a Optimus Prime en un micromachín. Ay. Es un dibujo como Salvador Dalí. Pero dile a mi Ego quién es quien me salva de mí. Pues nadie. Yo tengo un obsequio. No prepararlas, improvisarlas y tener gran ingenio. Yeah. Claro que sí. Porque yo soy el halcónico. Porque han atrapado al niño tan diabólico. Ay. Ay. El arpa y la báscula. Ponen continuará cuando se sube Drácula. Ay. Con esta sangre no me des la lata. Puff. Puff. Pa' quien no me quiere en Red Bull. Puff. Oh. ¡Invadir! ¡Claro que sí! El Juan no invade nada. Mi nombre es The Bill War. ¡Bien! ¡Yo soy un ejército! Y vengo a celebrar que esta noche ejército el no palmar. ¡Hoy tengo una palanca pero no la chupo! Solamente digo que agradezco el chupón Hacia tu cupo ¿Saben qué pasa, primo? Yo tengo la destreza Por cómo me contoneo O palanca con la fuerza, bro ¡Bien, bo! Esa de no la supo yo lo hubiera arrimado Esa de no la supo yo lo hubiera arrimado con Cornazupo, güey Siento que esto batalla 3 Se va a ir a réplica, güey Va a ir a meter algo, güey Estoy facherito, una plaga soy yo Una vez que me tiro un pedo se expande todo el hardcore Yo sé que las plagas o la copropagia Me tiro un eructo y el olor a mierda se contagia Subo el status Claro que sigo antes como Dreader y Tatum Te comes un helado o la bala de esta Magnum No soy Alberto, pero traigo una plaga como Camus Nadie pilla el libro Yo te traigo estilo con cambios de registros En esta vida, la vida y la bebida En mi hígado es insecticida Porque me quieren exterminar No veo un exterminador Han visto que en el cerrar Se suelto todo el hardcore ¿Saben qué pasa? Que para ser el mister ego Para creerse una rata tienes que vivir en mi agujero Cambio Para ser una rata hay que vivir en su agujero, pana Yo siempre lo vivo, siempre sigo con mi drama Porque están todos saliendo por el túnel y hacen plaga Porque hay una luz al final y yo soy quien las apaga Eso es lo que viene para retomar mis tácticas Suenó un método, man, con la dinámica Y que en este método más te práctica Porque mi rap se haga placa Como con el rep o la por África ¿Cómo es? Yo pa, a mí no me hacen plaga Hay quien tiene fotocopia Y enlace la placa Tú estate tranquilo Sé muy bien de lo que te haga Placa te figura al suelo Con torretos, obvio, Dakar A mí no me plaga No me va a plagiar Se deshobran lo que siente Dentro de este punto andar Última A mí la paga No me la placa Porque me he fumado más placa Que en un cuartel de la nacional ¡Yieeeem! ¡Oh! ¿Dónde está ese aplauso? Nada, nada, tan... Que se viva en Madrid Tan este... Mesa base temática Número dos Sweet Pain Partirlo, papá Sí, no anda tan fino Sweet Pain Sweet Pain Sweet Pain Sweet se la puede quitar, güey Ten, 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 tres Uno Sweet Pain Hablan de outfits Pero qué pasa, mi pana Se te sopla lo que tienes Puesto detrás la sotana A mí no me hable de outfit No me va a esa mierda, pana Tengo vestido mi alma Con clara luz de sabana Sé muy bien es lo que tiene el song Así que tú tranquilo Porque siempre parte el alma Lo que cuenta no es la ropa Que respalda el outfit del rapero Sino la fuerza con que se levanta ¡Ay! Tengo el alma abordada Entre balas y trajes Pocos saben de qué va el sablaje Parezco la fit de George Clooney Con un doblaje Aunque tengo el alma Rellenada con pactos de ensablaje Madre mía, brother Habla del outfit Y yo siempre parto Con el draper de este Tiger Buso Te lo parto al track Con este saco más Te canto el track Voy bordando en suelas De las papas por Max ¡Cambio! Un beso para Javy Con este estilo guapo Saben que arrasa Lo hago cojonudo Y es lo que pasa Yo siempre voy desnudo Like el negro en Whatsapp ¡Ay! Me saco la pizza Y se caga la vida Pibe Cada vez que yo vengo Saben que soy Spielberg Pro Yo soy el hitman Y que se imagine Porque hago una masacre En cualquiera de los desfiles ¿Quién fue en París? ¿Has visto bien el comediante Pa' enseñarte en un free ¿Cómo se hace tan elegante? Oh shit Claro que sí Mi estilo te envenena Pa' ser un butter No veas con qué outfit Llevo la cadena Poden, ven Has visto joder Vuelve Ben 10 Es última Si luego me quedarán otras 100 Oh shit ¿Saben qué pasa? Que yo apunto Yo soy fiel a mis outfits Yo siempre fiel a mi conjunto Bro Conjunto Primavera Paps Fin de ronda Round 3 Conjunto Malas Tienes silencial micro Conjunto Malas Coge la actualidad Cese que bueno Que quieras Que quieras A ver No te lo lleves muy lejos Tres que te coja el agua Mira güey Siento que Swift No se está Llevo tanto Por el hecho Imágenes Tenemos imágenes Pero enséñalo A ver si me estás haciendo Ponle un 4 A ver si me estás haciendo La de Darío Silva Imágenes lo tenemos ahí Papá Mira que guapos somos tío Vale me lo creo Imágenes Imágenes Entonces cuál No nos las está jugando Ya dio terminaciones No nos las está jugando Nuestro chico dice la verdad Así que Round 3 Ojo eh El camionato se decide Actualidad Percianajes Percianajes contrapuestos Yo también Con la que queda Random mode Imágenes Vámonos Imagine lo Grifrora Oh shit Oh Woo Ah la de Que te dan Paranoia Categorías Wey A ver que imágenes De la folla Vámonos Eso que es Un pulso No te voy a decir Lo que la gente Levanta en el concurso Shit has visto Como este celebra Y que al tirpa Le roben tantos puntos Eso es culpa De una mano negra Oh den Que no la tuya No hay que ser rapista Pero para intervenir En esta liga Hay que ser lista Shit Claro que sí Traigo el enredo Algunas protas De tu sueño Y otras solo De mis dedos De mis dedos Con esto Pinto un arbusto Porque con su cuerpo Mal vuelvo a forjarles Un gusto Yo sé de sobra Que en este mundo Hay que ser astuto Y a la mano Que te da de comer No le gana el pulso Shit Voy tranquilo Sé muy bien Que te igual fuelle Competir conmigo Es hacerte un pulso Con Popeye Pero no pasa nada Porque parto el cólera Y tengo la polla Como el brazo izquierdo De Ronnie Coleman De Ronnie Coleman En la UFC Algunos se pegan falso Como en WWE Sí Allá hay billetes Y manos Yo podría estar ahí Yo no diré nada Mantengo la indirecta Siempre la propulsión De batallas perfectas Saben que en verdad No soy un gay De clavo 6 En esta cama Ya no hidrama Llega Saitama Sensei Saitama Sensei Navegando sobre el plano Porque estamos abarcados En los barcos del humano Antes me han puesto Las secciones Los anillos en mis manos Mi anillo en manos De otro Es un puño americano Y yo a mi papa Sé muy bien que clota No pueden ver Mi estilo sobresota Y no entienden Trascienden Como trenes se engotan Y estoy con la Badalondinense Jugando a hundirles la flota Hundirles la flota Yo camino borracho y ciego Como un Peaky Plainer Y se nota Lo hacemos de ley Aunque muramos en Poniente Somos hermanos Jamie y Cersei Aunque se nos caiga Yo traigo el conjuro Yo no soy John Nieve Pero veo más allá De ese muro Y rompo a cualquier estatua Algunas las mujeres Me ven y rompen aguas Rompen aguas Cuando ven un hombre Tan conforme Le parto el beat Suena como deformer Y me he pegado Tanto nadándole A contracorriente Que ahora mis brazos Son los remos Como va a contar en esta senda Ayer hablamos de la perla negra Yo lo parto Y con las dos sensaciones Clazo lo que es Zelda Tropeo con derecha Y con izquierda Hasta que se vuelcan Claro que sí Qué cabrón Algunos ven un barco Yo saludo al tiburón Esto Flow Flamilia Soy Diógenes Ni una puta barra limpia Never Ya soy el sucio del combate Así lo hacemos Mejor que nos maltraten Aquí estoy y me la pela Algunos somos los que follamos Y otros sujetarán la vela Sujetar la vela Como lo hacen varios Yo sujeto el pulso Pa' ver si me suben el salario A mí en el agua No me domestican como a varios Soy tiburón blanco Para mí ser libre Instinto necesario Parto el beat Cada paria Que pa' contar Dentro de este track Soy Tony Hawk Marcando un barial Porque sé muy bien Que la fuerza se ejecuta Según la ruta de balance Que haya en la distancia Y en... Oh Finder random out Sí Vamos a ser momentos de la verdad Momentos de los minutos Round 4 Minuto clásico ¿Qué vas a decir, papá? Que me la digas luego No, que decirle que se traba un poco, ¿no? Ah, bueno Es una máquina, cabrón Dale, su pain Vé, se lo tiene Round 4 Minuto clásico Va medio igualadita, ¿eh? Sí 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 A ver cómo va en minutos Se lo damos en 3 2 1 ¡Vámonos! Yo le suelto este talento en cada rima Parezco ese monje que medita encima al Fukushima Hermano Y digan lo que digan El valor de la verdad Consta del precio al que se empuje la mentira Y... ¡Yes! Yo solo quiero ganar la vida en esto Solo con textos Hacerlo de un modo honesto Y hay gente que me critica en esto Porque a ojos de quien te odia hasta el talento Es un defecto ¡Ay! Pero lo parto todo en recto, todo hardcore Pa' como rapeo déme un sueldo mejor ¡Ay! Aunque entiendo la situación de la pandemia Hay que valorar el pan de mi alrededor ¡Ay! ¡Yo, bro! ¿Cuánta más te mete? Te la mete el jaque No pueden ver el punto Mucho menos el trueque Tener cuidado porque el vicio es un pozo sin fondo Y si te sigues sumergiendo Llega el punto sin retorno ¡Ay, mi madre! Yo me lo torno como el lazadillo Siempre brillo Puta, no se me cae el anillo Estoy muy bien en acta Con el crimen que delatas postraza Porque tengo la marca del suelo en Castillos Última Si me toca contra el míster Lo parto sobre el pipi No traspiste Mi mente hace un puzzle Mientras que juegan a colores como un twister Hasta que el dentro del cráneo me salga un quiste ¡Bien! ¡Oh, qué torbellino! ¡Qué manera de construir! ¡Qué maravilla! Perche rebobina Turno para Mr. Ego ¡Dale pa' allá, papá! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Let's go! Yo siempre soy de los que estuvo sumergido Aunque me miréis con la mirada del que estaba hundido Pero yo, primo, sigo hacia abajo, hacia abajo A que me estallen todos los oídos No quiero escucharos Me sudan la polla las críticas Charna con gusto no pica O eso te dicen En esta estalactita Shot Has visto como te la relato en la cita Yo solo vengo a tirarme un free A pillar el micro A decir que soy MC Antes que raperito Hacemos homenaje al R en el distrito Porque esta batalla se denomina el final de un ciclo Oh, shit, shit Es lo que mola Estoy improvisando con mi broda Hace unos años en Málaga llovían hostias Y ahora solo llueven aplausos para viejas glorias ¡Oh, no! Yo soy una datente A veces me trabo Culpa de mi mente Yo soy inteligente El legado del Undertaker Aunque pierda durará eternamente Última ¡Oh, shit! Sweet Pain Sema con el Juan del Mr. Ego Que sí, que es muy malo este ciego Soy al que odiáis más Pero al que más echáis de menos Y emo Grande el Undertaker Eterno Undertaker, por supuesto Ya no llueven tortas, llueven abrazos Claro que sí Por supuesto Verze, que me mes a base Segundo minuto Para el Undertaker Let's, let's go Tengo que celebrar Mister La batalla Base de Sasko Reto Una réplica de Sibay Se lo damos en tres Para mí ha hecho el trío directo Let's go Fluyemos siempre sobre la instrumental Se documenta como Hal Tengo un sudocumental Sabes, no entra En esa escalera real Unos ven un ascenso Yo veo un Mon in the Bank Mr. Kennedy No hace falta un micro del techo Si sale un micro más grande Le golpeo con el pecho Así soy listo Me llaman el percho del rap Porque remato de cabeza sus discos ¿Quieren filosofía como el Sema? A mí no me supone un problema Claro que sí ¿Cómo se les queman? Algunas babosas se transforman Y solamente se queda en flema Shed, siempre documento ¿Has visto cómo yo mantengo este talento? Chico, chico ¿Cómo aplico? ¿Cómo marco el nipón? Si va a ascender el equipo Yo me marco un nipón Y se lo explico Y acribillo con cualquier matillo Mi don Es algo que no canta estribillo Si no ¿Has visto cómo te acuchillo Dentro de ese sillón? Te acuchillo Con cuchillos amarillos Sillones ¿Has visto cómo vuelve el lago Ness? Te mantengo los flopos Ya, López On set Creo que sí ¿Cómo me adjunto? He abierto tres cabezas Aproximadamente Tres puntos ¡Pum! Tres cabezas aproximadamente Se rebobina Turbo para Sweet Pain Segundo minuto ¡Let's go! Check it out Con mi hermano Con mi hermano Echando un frío en este tiempo Yo Check it out Check it out Ey, ey, ey Hermanito Pido perdón por lo que le pasó hace tiempo Ahora son otros momentos Lo siento Pero me pegué tanto rodeado de puto cuerpo Que el que era bueno y sincero Pa' mí no estaba acuerdo Hoy he vuelto a enseñarles Mi mente en el dante Parece Matt and Harden Y Ardel Madison Square Garden Tránsitos que se expanden Donde el punto de mi ámbito Antipotentante Oh, yeah Como la Corea Conmigo todos siguen la línea Como el Ikea Ayer ya se la dije Pero pocos parpatrean Sobre el treno Ya no hay pit Como trueno Ikea Ey, yeah Como hay que soltarlo Lo enseño sobre el acto Sé muy bien cómo dinamizarlo El mundo tan solamente sirve como campo A quien lo siembra Y mi jungla mental está puesta a asfalto Como es Ey, ey Qué pena, qué pena Me da como ardor Yo lo canto siempre dentro Por todos esos cabrones Los que dicen que ni yo me entiendo Porque mi acento lo mantiene Lola Flores Oh, yeah Un aplauso, por favor Qué inspirado está Swift Bane Qué duro Mister Ego Qué gusto veros por acá Y vamos con el round five Final round deluxe Cuando quiera Swift Hostia, que empiezo yo Sure La verdad que para lo guapo Que estigo en mi broda Más que una ronda de luz Me pediría unas deluxe del McDonald's Pero no pasa nada Se te sobra lo que implora Por caratos son buenos Pero quién votó a Donald Yo, quién votó a Donald Tú te comes una hamburguesa del McDonald's Yo llamo a Mao A ver si soy tan underground Que me patrocinan las litronas Que si pones cinco El Mister Ego se bebe todas Pero si estamos en la full rap Ten cuidado que pueda haber droga Con el bifo Al bifo Uy Tener cuidado Porque me han dicho Que en el hotel del frente El nicho del mismo grifo Te sale el agua de bifo Y yo pensando Vamos a salir del grifo Que vamos a aparecer Leyendas, sirenas y sifos Yo Yo Pues sí Podemos hacer lo que quieras Yo soy el hombre Aún recuerdo el loser Pintándome con rayas Mi puto nombre No me denunciéis Que yo Mantengo los ingresos Que no me la metí toda No existía napia pa' eso No había napia ni pa' eso Broda Y eso dicen Pero tienen el tabique Como yesos Que les jodan Porque los de ese congreso Creo que en eso Se han metido Más yello Que en la cárcel Con voto Maradona Maradona De igual el Maradona Porque al final Esta cara no abandona Mister Ego Viene tronco Como cualquier veladona Cada vez que viene un mara Todas sus caras abandonan Bang Malísimo Nos vamos, nos vamos bien Oh yeah, yeah Se lo damos en 3, 2, 1 Malísima Echí contento por la última jornada Por lo mal que supo haber perdidos En aguas pasadas Porque hoy estamos haciendo rigor En cada entrada Con el Mena Con Diablo Un tablo Lo visto de Prada Yo me pienso retirar Nadie lo podrá entender Joder, pero no he tenido que descender Voy a ir al playoff Y voy a vencer Para que veáis de verdad Lo hijo puta que puedo ser Así que saben lo que aloja Ganicus Nunca se rinde Hasta que su espada se corta Hasta que su corazón Ya no transmita La sangre a la horta Porque el arma sigue fuerte Aunque la mente no esté en corta Fuck Claro que sí Mantengo el talento A mí me da igual tronco Soy puro sentimiento RC Te regalo mi puesto Ahí tienes ¿Has visto lo tóxico del movimiento? Sí Lo tóxico del movimiento Yo en movimiento simuliano Tratéanio en mi talento A veces digo que en el sí, sí, miento Pero sí Es mentira si le digo que la siento Que la siento yo Mantengo mi talento Porque sé desde hace tiempo Soy el mejor del enemigo Porque a veces pierdo Pero a veces no lo demuestro En la vida existen momentos Y también contextos Existen contextos Yo contento de antes Porque siempre me lo mezclo Lo concentro Y entra el bafle Lo parto dentro del cesto Con Héctor de ras y place Porque siempre contento Este talento con talante Con talante, con talento Tanta tinta, tonta temperamental Que te abelga de dentro A mí me da igual tronco Porque has visto Si mantengo el talante ¿Are you ready? Nos vemos pronto, Hander Nos vemos pronto, Hander Porque estaremos en esto Echándole el doble de huevos Puta y el doble de esfuerzo Con mi hermano Mena Que en el ranking del ascenso Rapeando al tanto Hasta que el alma Se salga del cuerpo ¡Ay! Se salga del cuerpo Yo mantengo el ingreso Me llaman Marowak Me dejo los huesos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cher! Hasta la calavera Yo tiro un ataque Con un hueso Que no se esperan ¡Ay! Un hueso Que no se esperan Esta trancia Yo les pongo huesos Dentro de las alas De lactancia Le pongo hasta el doble de fijante Ni con todos los huesos Del rapper Del panorama Al caldo Da sustancia Yo puedo ver ahí en el hospital A mucha gente Y a veces puedo sentirme insuficiente En una de las estancias Detente Yo solo ofrezco leche Yo no soy tan inteligente ¡Oh! Es inteligente Tengo placas sin tener en mi mente Como el Inter va de frente No creo que se aflige Finge de estar en estado decente Pero luego gime Soy Risto Me gide al dente Y yo soy Risto Me gide Me jode No haber visto Ese es el nivel decente Porque no lo tengo ¿Dónde estaba Cristo? Muchos clavos Y la madera Yo no la he visto ¡Oh, no! No me digas Ese nivel no lo tengo Porque yo también he estado En tu lugar Mano te entiendo Y esta no es de free Mi hermano Ni de sangre Lo trasciendo El nivel no lo quiere sacarse Que tú lo tienes dentro ¡Ja! Él lo sabe ¡Última! Es mi hermanazo Última Así lo hacemos Chato Undertaker en el combatazo Muchos switch y mushy Pero al final Un gran abrazo ¡Tiempo! ¡Qué grande este señor! Capaz de lo mejor y lo peor Le amor y odio Es espectacular Gran Mr. Ego Contra gente así O sea Cuando es batalla Es una tic Pero cuando es Vamos a recordaros La clasificación De FMS Argentina Como que le falta motivar La cual Va capitaneando Liderando Stuart con 18 puntos Pero contra Khan Lo hizo bien Aquí tengo miedo Aquí tengo dudas De que sea una réplica O Mr. Nacho y clan Con 14 Es una réplica ¿Qué pasa con este? Son puntos ¿No para él? Nueve Tenemos a Wall Sí O sea Ya no desciende Ni nada Ya no Los cuatro Ya están Cinco puntitos Me dicen por interno Que lo tenemos Señores Descendidos también No hay de cuesta Estos señores Vamos guay Vamos guay Perfecto señores Cuenta regresiva En 10 9 8 7 6 Babi Babi 3 2 1 Sweet Pain Pues también lo entendería Este depende mucho De los gustos Unos puntos increíbles No sé si son 20 o 21 Uno de dos Creo que son 20 Y solo deciros que Mr. Ego Peleará el playoff Contra el tercero De las tensas ¿Míster va a playoff? Así tenemos este señor Poco sinvergüenza Poco desempadado Espectacular Es que creo que si ganaba El punto Yo no iba a subir Quiero esa pussy Quiero ese autotone Tengo más dinero Hasta me cambié de look Para, 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 para Yo no toco esa mierda